En el marco del Plan 10, el vicepresidente Óscar Ortiz y el viceministro de Transporte Nelson García destacaron los avances registrados en el sector transporte. Durante un encuentro con empresarios del Sector Unido de Transportistas del Oriente, analizaron el impacto de la nueva terminal Plaza Amanecer, en la que se invirtieron 8 millones de dólares. El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, verificó el embalaje de 300.000 paquetes escolares. Para la entrega de los paquetes escolares, se han contratado 2.755 proveedores para confección de uniformes, útiles escolares y 204 para elaboración de calzado con un monto de inversión de 49 millones de dólares. La Defensoría del Consumidor y el Ministerio de Educación lanzaron la campaña Defensoría Escolar para que los padres de familia codicen precios antes de comprar útiles escolares. Esta Defensoría también tiene como objetivo evitar abusos por parte de centros educativos privados.